Flor y Canto presenta Calendario de cuaresma para niños 2021 Día 24 Cuatro amigos le llevan a un paralítico Un día Jesús estaba en una casa y de pronto cuatro amigos descolgaron por el techo a un paralítico para que Jesús lo curara Pues había tanta gente en la casa que no podían pasar con la camilla Al ver la gran fe que tenían, Jesús curó al paralítico Pues hicieron hasta lo imposible para llevar a su amigo hasta él El reto de hoy es Tomaré un momento para reflexionar qué clase de amigo y hermano soy ¿Acerco a mis amigos y hermanos a Jesús o los alejo? Flor y Canto Tomaré un momento para reflexionar qué clase de amigo y hermanos a Jesús o los alejo? Tomaré un momento para reflexionar qué clase de amigo y hermanos a Jesús o los alejo? Tomaré un momento para reflexionar qué clase de amigo y hermanos a Jesús o los alejo? ¿Ascrev nous conmuchemos en la casa? Mathias